Seguir en el trabajo que llevamos una semana larga para lograr la adecuación de unas instalaciones que hoy están abandonadas en este punto de la ciudad que es el Café Madrid y poder instalar y adecuar ahí un puesto de salud en condiciones dignas y apropiadas para la comunidad del Café Madrid entendiendo que hoy el puesto de salud y hace un tiempo viene funcionando en una casa donde a todas luces no se cumplen los requisitos necesarios básicos por lo menos para la implementación y el funcionamiento de un puesto de salud. ¿Ese es el primer paso para la adecuación de este lugar como puesto de salud del barrio Café Madrid? Sí, de hecho sí. El municipio tiene interés en que esta comunidad se vea beneficiada con un lugar, repito, digno y con condiciones apropiadas. Entonces lo que hoy se hizo fue de hecho una visita para conocer, reconocer digamos las instalaciones son unas instalaciones de más o menos 150 metros construidos con disposición básica necesaria para la adecuación de puestos de puntos de odontología y de medicina externa e incluso una buena porción de la edificación que podría utilizarse por el ISAU en campañas de P.I.P. que es protección y prevención. También quiero hacer una mención y un agradecimiento también al INVISBU, el Instituto de Vivienda y Reforma Urbana del municipio que nos está ayudando digamos en los temas especiales del terreno y de la construcción como tal y nos han prestado siempre una muy buena colaboración para poder hacerle una entrega a la comunidad de este puesto de salud. Gracias. 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 Gracias.